En Ávila, este día de la fiesta nacional conmemorativo también de la patrona de la Guardia Civil, se ha centrado en un acto castrense en el que se han entregado una treintena de condecoraciones a otros tantos números de la Benemérita. También se ha hecho un balance del trabajo realizado por la Guardia Civil en el último año en la provincia de Ávila, una provincia considerada segura, con más de 600 efectivos en 28 acuartelamientos, en la que se han desarrollado más de 700 incautaciones de drogas en el último año y en la que los delitos más frecuentes han sido hurtos y delitos informáticos.